Buenos días. Damos inicio al noveno periodo extraordinario de sesiones. En este momento se abre el sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procederemos con el desahogo de los trabajos para esta sesión. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Solicito a los asesores y a los medios de comunicación, nos hagan el favor de ocupar el lugar que se les tiene asignados para que nos den la oportunidad de dar inicio a esta sesión extraordinaria. Número uno, lista de presentes. Dos, lectura de decreto de inicio del noveno periodo extraordinario de sesiones. Tres, toma de protesta de las y los integrantes de la Comisión de Selección que se encargará de conformar el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Cuarto, lectura, discusión y aprobación, en su caso, que presentan los dictámenes, que presentan las comisiones. Uno, de programación, presupuesto y hacienda pública. Dos, ecología y medio ambiente. Inciso B, de la Junta de Coordinación Política. Y quinto, lectura del decreto de clausura del noveno periodo extraordinario de sesiones. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la segunda secretaria diputada, María Antonieta Mendoza Mendoza, nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia. Pero antes, de conformidad a lo dispuesto por la fracción 21 del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a las y a los señores legisladores y al público presente que guarden el orden debido y nos permitan continuar con el desarrollo de la sesión. Adelante, diputada. Con gusto, diputada presidenta. Solicito a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, favor de confirmar su asistencia en el sistema electrónico. De manera personal, exhorto a mi compañero, Miguel Atorre Sáenz, mi compañera Leticia Ortega Maynes y mi compañera Rocío Sáenz Ramírez, si son tan amables de confirmar su asistencia. Le informo, diputada presidenta, que nos encontramos 27 diputados presentes de los 33 que integramos esta legislatura. Gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión del día 15 de enero del año 2018, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán inmetirse mediante el sistema de voto electrónico incorporado en cada una de sus curules. De lo contrario, su voto no quedará registrado. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto al contenido del orden del día leído por la diputada presidenta, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. A efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica, en este momento se abre el sistema electrónico de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado veintiséis votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones, un voto no registrado, los veintisiete diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el orden del día. A continuación, daré lectura al decreto de inicio del noveno periodo extraordinario de sesiones, para lo cual le pido a las y a los diputados y demás personas que nos acompañan, se pongan de pie. Decreto número 65 ARPEX diagonal 0702 diagonal 2018, noveno periodo extraordinario. La sexagésima quinta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su noveno periodo extraordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional decreta. Artículo único. La sexagésima quinta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, inicia hoy, 15 de enero del año 2018, en noveno periodo extraordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al término de su lectura, dado en la sesión de sesión, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo de la Ciudad de Chihuahua, a los 15 días del mes de enero del año 2018, y dos signan, la de la voz, Presidenta del Honorable Congreso del Estado, la diputada Carmen Rocío González Alonso, primera secretaria, y la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, secretaria. Gracias, pueden tomar su asiento. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, haremos la toma de protesta de ley a los integrantes de la Comisión de Selección. He sido informada por la Secretaría que las y los ciudadanos, quienes han sido nombrados por este cuerpo colegiado para integrar la Comisión de Selección, que se encargará de conformar el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, se encuentran en aptitud de presentarse a rendir la protesta de ley correspondiente. Y con el propósito de dar cumplimiento a esta formalidad, me permito proponer la integración de una Comisión Especial de Cortocía, conformada por los diputados Jorge Carlos Sotoprieto, diputado Eber Quesada Flores, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, diputado Miguel Francisco La Torre Sáenz, todos ellos integrantes de la Comisión Especial Anticorrupción, para que los conduzcan a este recinto. Si están de acuerdo con la Comisión Especial de Cortesía, propuesta favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Se aprueba. Se declara un breve receso para que se realice la Comisión Especial Realice su Encomienda. Gracias. 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 Se reanuda la sesión. Ciudadanas y ciudadanos, les informo que han sido nombrados por el Pleno de este Honorable Congreso para integrar la Comisión de Selección que se encargará de conformar el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y que han sido llamados para que asuman dicho cargo, para lo cual se hace necesario que rindan la protesta de ley correspondiente. Solicito a las y a los diputados, así como a las demás personas que nos acompañan, ponerse de pie. Ciudadanas y ciudadanos, Héctor Martínez Lara, Javier García Gutiérrez, Jesús Robles Villa, Víctor Manuel Villagrán Escobar, Carlos Alejandro Rivera Estrada, María Guadalupe Longoria Gándara, Magdalena Verónica Rodríguez Castillo y Bonalicia Arroyo Picard, Olga Elena Ponce Frescas. Protesta es guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella demanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes de la Comisión de Selección que se encargará de conformar el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción que esta soberanía os ha conferido, cuidando en todo momento por el bien y la prosperidad de la República y el Estado. Por mi conducto, este cuerpo colegiado les desea éxito en su encomienda. y solicito a las y los integrantes de la Comisión Especial de Cortesía acompañen a la y a los funcionarios a la salida de este recito. Para tal efecto, declaramos un breve receso. Gracias. 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 official smash嘆edis998 invitadas y diputadas y demás personas que nos acompañan. pueden sentarse antes de continuar con el orden del día? Necesito. A la Secretaría Que se sirva. Justificar las sinasistencias del diputado Alejandro Gloria y del , diputado Jesús Valenciana. Para continuar con el siguiente punto de orden del día relativa la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Carlos Soto Prieto, para que en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, dé lectura al primero de los dictámenes que ha preparado. Gracias, diputada. Con su permiso. Honorable Congreso del Estado, presente la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción segunda y 77 de la Constitución Política, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, todos del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictámenes. De conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura en su totalidad del presente dictamen y leer únicamente un resumen en el conocimiento que el contenido completo del dictamen se insertará en el diario de los debates de esta sesión. Adelante, diputado. Gracias. Primero, con fecha 9 de enero del año 2018, el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Magistrado Julio César Jiménez Castro, presentó iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual propone reformar el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del año 2018, así como la Ley de Ingresos para 2018. Segundo, la Presidencia del Honorable Congreso del Estado, con fecha 9 de enero del año en curso y en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción décimo tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar en forma simplificada a esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública la iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Fue por ello que esta Comisión de Dictamen Legislativo observa una clasificación administrativa por dependencia de unidad responsable que no tiene correspondencia con la contemplada en la actual Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, el desglose presupuestal aludido por el iniciador es inexacto en los términos expuestos, lo cual se constata a fojas 217 y 218 del ejemplar respectivo del periódico oficial del Estado de fecha 27 de diciembre de 2017. Tercero, en cuanto al segundo de los elementos de la iniciativa en estudio, es decir, lo relativo a modificar y crear conceptos en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, esta Comisión que dictamina los encuentran procedentes para hacer propuestos en sentido positivo por encontrarse en la esfera de competencia del iniciador. Cuarto, en conclusión, esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública no encuentra obstáculo legal alguno para dar curso a la iniciativa que fue presentada, por lo que se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, se reforma el decreto número 0667, diagonal 2017, del primer periodo ordinario mediante el cual se expide el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 en su clasificación administrativa por dependencia, unidad responsable en su rubro relativo al poder judicial, previsto a fojas 2017 y 2018 en sus partes conducentes del periódico oficial del Estado de Chihuahua de fecha 27 de diciembre del año 2017 para quedar redactado en los términos siguientes. Poder judicial, el rubro de servicios personales, mil millones 543, mil 543 millones 761, 181. Gastos de operación, 106 millones 238 mil 819, bienes muebles, inmuebles e intangibles 24 millones 824 mil 147, inversión pública 55 millones, centro estatal para la conciliación del sistema de justicia penal, 5 millones 1738 pesos. Total, mil 734 millones 825 mil 885. Artículo segundo, se reforma el decreto número 0666, diagonal 2017, del primer periodo ordinario mediante el cual se expide la ley de ingresos de gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2018, en su fracción vigésimo segunda, apartado 1, numeral 1.1. Se adicionan el numeral 1.6 y el apartado 2, numerales 2.1 a 2.5, todos de la tarifa para el cobro de derechos para quedar redactados en los términos siguientes. Tarifa para el cobro de derechos para el ejercicio fiscal 2018, vigésimo segundo, por los servicios comunes prestados por el Poder Judicial, se cobrarán las siguientes cuotas. 1.1, copia fotostática simple en papel tamaño carta u oficio, por cada hoja un peso. 1.2 a 1.5, 1.6, bases para las licitaciones públicas, dos mil. 2.1, por cada hora de curso de mecanismos alternos de solución de controversias, seiscientos. 2.2, certificación de facilitadores privados, seis mil. 2.3, autorización para brindar capacitación especializada en mecanismos alternos de solución de controversias, reconocidos por el Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial, 25 mil. 2.4, reconocimiento de validez oficial para facilitadores privados de otras entidades federativas, seis mil. segunda pública en reunión de fecha 10 de enero del año 2018. 8.5, firman sus integrantes. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, tome la votación e informe esta presidencia, pero antes, si me permite, diputada, damos la bienvenida a las y a los alumnos de la Universidad Cultural Campus Casas Grandes, todas y todas acompañados por la licenciada América García. Adelante, diputada. Con su permiso, diputada, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. En este momento se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, en lo general y en lo particular. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Informo a la diputada, presidenta, que se han manifestado 26 votos a favor, 13 en contra, 0 abstenciones de los 29 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. El dictamen antes leído se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Continuando con la presentación de dictámenes por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, se concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Fuentes Telles. Con su venia, diputada presidenta. La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción segunda y 77 de la Constitución Política 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 80 y 81 del Reglamento Interior y Prácticas Parlamentarias, todos del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del pleno el presente dictamen. Diputada presidenta, de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la presidencia autorice la dispensa de la lectura en su totalidad del presente dictamen y leer únicamente un resumen en el conocimiento, el contenido completo del dictamen, se insertará en el diario de los debates de esta sesión. Adelante, diputada. Con fecha 10 de enero del año 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Meoqui, a través de su presidente municipal, licenciado Ismael Pérez Pavía, presentó iniciativa mediante la cual propone reformar el decreto número 350, diagonal 2017, quinto periodo extraordinario. Segundo, la presidencia del Honorable Congreso del Estado, con fecha 10 de enero del año en curso y en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción treceava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar en forma simplificada a esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda, pública la iniciativa de mérito afecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Tercera, la iniciativa pretende reformar el decreto número 350, diagonal 2017, del quinto periodo extraordinario, por medio del cual se autorizó al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Moqui, Chihuahua, para que gestione y contrate un crédito simple hasta por la cantidad de cuatro mil quinientos millones de pesos, así como el que afecte con su garantía y o fuente que pago las obligaciones a su cargo por dicho financiamiento, las participaciones que en ingresos federales le correspondan, con el propósito de modificar y precisamente lo relativo al ejercicio fiscal para la contratación y registro de citado financiamiento, es decir, para el ejercicio fiscal 2018 en lugar de 2017. Cuarta, finalmente, esta Comisión de Dictamen Legislativo coincide con lo planeado por el iniciador, identificándose procedente decreto número 350, diagonal 2017, quinto periodo extraordinario respecto al ejercicio fiscal para la contratación y registro de citado financiamiento. Quinto, en conclusión, esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública no encuentra obstáculo a legal alguno para dar curso a la iniciativa que fue presentada, por lo que se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman los artículos tercero y noveno del decreto número 350, diagonal 2017, quinto periodo extraordinario, relativos al ejercicio fiscal para la contratación y registro de un financiamiento en su modalidad de crédito simple, hasta por la cantidad de cuatro mil quinientos millones de pesos al municipio de Miocchi, Chihuahua, para quedar en los términos siguientes. Artículo primero a artículo segundo. Artículo tercero. El municipio deberá contratar el financiamiento objeto del presente decreto en el ejercicio fiscal 2018 y pagar en su totalidad las obligaciones a su cargo que deriven del financiamiento que formalice, en el plazo que negocie con la institución acreditante, pero en ningún caso podrá acceder a cinco años a partir de la firma del contrato correspondiente o de la fecha en el que municipio ejerza la primera disposición de los recursos otorgados, en el entendido que con el contrato que al efecto se celebre deberá precisar el plazo máximo en días y una fecha específica para el vencimiento del crédito. Los demás plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se celebre. Artículo cuarto. Artículo octavo. Artículo noveno. Se autoriza al municipio para que por conducto de los funcionarios legalmente facultados solicite al Congreso del Estado de Chihuahua, primero, que importe el relativo al financiamiento que haya de contratar el municipio en el ejercicio fiscal 2018 con sustento en lo que autoricen el presente decreto, se considere ingreso por financiamiento o deuda pública en el ejercicio fiscal 2018, con independencia de lo que se encuentre previsto o en la ley de ingresos del municipio para ejercicio fiscal 2018. Y segundo, que a partir de la fecha de que ese año se celebre el contrato mediante el cual se formalice el financiamiento que concierne, se considere reformada su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018, hasta por el monto que el municipio ingresará a su hacienda por la contratación del financiamiento autorizado en el presente decreto, sujeto a la condición de informar del ingreso y su aplicación al rendir a cuenta pública del ejercicio fiscal 2018. Artículo décimo a artículo décimo cuarto. Artículo transitorio único. El presente decreto entra en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, turnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 15 días del mes de enero del año 2018. Así lo aprobó la Comisión de Programación Presupuesto de Hacienda Pública en reunión a fecha del 10 de enero del año 2018. Firman sus integrantes, diputado Jesús Alberto Valenciano García, diputado Jorge Carlos Soto Prieto, diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria diputada, Carmen Rocío González Alonso, tome la votación e informe esta presidencia. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el voto correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de voto. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 26 votos a favor, dos votos en contra, cero abstenciones, un voto no registrado de los 29 diputados presentes. El dictamen antes leído se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Se concede el uso de la palabra al diputado Eber Quesada Flores para que presente al pleno el dictamen que ha preparado la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Son tres votaciones. Gracias, Presidenta. La Comisión de Ecología y Medio Ambiente con fundamento lo dispuesto por los artículos 57 de la Constitución Política 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias, todos del Estado de Chihuahua, someten a la consideración del pleno el presente dictamen elaborado con base a los siguientes antecedentes. Primero, con fecha 19 de diciembre de 2017, los diputados Jesús Villarreal Macías, Patricia Gloria Julado Alonso, Marta Rey Pérez, Miguel Alberto Vallejo Lozano y Eber Quesada Flores, en su carácter de diputados a la 65ª legislatura, integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, presentaron iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, del Código Penal del Estado, así como con la finalidad de expedir la nueva Ley de Equilibrio y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. Segundo, con fecha 19 de diciembre de 2016, los diputados Alejandro Gloria y Eber Quesada Flores, presentaron iniciativa con carácter de decreto, por media la cual proponen reformar diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio y Protección al Medio Ambiente. Segundo, la Presidencia del Honorable Congreso del Estado, en uso de sus facultades que le confiere el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Dictamen Legislativo las iniciativas de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. De conformidad con el artículo 75, fracción 17 de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa a la lectura de los antecedentes del documento, sincerte e íntegro aldero los debates de la sesión. Con gusto, diputado. Consideraciones. Primero, el Honorable Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre las iniciativas de antecedentes. Segundo, como ya quedó asentado, las iniciativas motivo de este estudio plantean reformar diversos artículos de la Constitución, del Código Penal, así como expedir una nueva Ley de Equilibrio y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. Tercero, debemos mencionar que con fecha del primer día del mes de diciembre del año 2016, se creó mediante decreto LXV-EXDS-0043-2016, primer periodo ordinario, la Mesa Técnica para la Reforma Integral en Materia Ambiental, con el objetivo principal de fungir como consultora en la redacción de propuestas para la armonización de las diversas leyes medioambientales del Estado. Cuarto, la necesidad de contar con ordenamientos jurídicos que, por una parte, le permitan al Estado aplicar adecuadamente los principios de la política ambiental y, por otra, que consideraran la participación ciudadana en la toma de decisiones, originó que se realizara una reforma integral en la que se propusieron las modificaciones que adecuarán el marco jurídico que permita tener una ley de acuerdo con los nuevos retos ambientales, así como un reordenamiento a través de una regulación más completa, clara y eficiente de los aspectos competenciales y jurisdiccionales que a cada ámbito de gobierno por derecho constitucional le corresponden. Las reformas antes aludidas son el resultado de múltiples experiencias acumuladas en torno a la aplicación de dichos ordenamientos, así como el balance de las consultas públicas y de las reuniones de la Mesa Técnica para la Reforma Integral en Materia Ambiental, con las diferentes especialistas en esta materia, que han planteado la urgente necesidad de reformar adecuadamente las leyes ambientales de nuestra entidad. La presente ley obedece también al cumplimiento del principio constitucional de que todos los habitantes del Estado tienen derecho a gozar un ambiente sano, por lo que, en la esfera de su competencia y concurrentemente con los ayuntamientos, el gobierno del Estado llevará a cabo programas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales de la entidad, así como para prevenir y combatir la contaminación ambiental. En las disposiciones generales se establece como principio rector que la ley sea considerada reglamentaria de las disposiciones contenidas en los artículos 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la protección, preservación y restauración del ambiente en la entidad, destacándose el establecimiento de las bases generales, que se resumen de la garantía del derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, estableciéndose además las causas de utilidad pública que dicho ordenamiento considera, al tratarse de disposiciones de orden público e interés social, cuyo objeto primordial es propiciar el desarrollo sustentable de la entidad. Se establece la distribución de competencias y coordinación entre el gobierno del Estado y los municipios, correspondiendo al Ejecutivo del Estado diversas atribuciones, dentro de las cuales destacan la preservación, regulación y control del aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición, que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales, para la construcción u ornamento de obras, así como de aquellas actividades cuya explotación se realice preponderantemente por medio de los trabajos a cielo abierto. Asimismo, permite la elaboración de los proyectos de declaratorias de áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal y sus respectivos programas de manejo, así como la de participar en la elaboración de los planes de desarrollo urbano, que al efecto sean necesarios y que además deban ser congruentes con los programas de ordenamiento ecológico del territorio, quedando establecido de igual manera el procedimiento para la conformación del sistema estatal de áreas naturales protegidas, que permita al Estado contar con un marco normativo necesario para gestionar recursos de organismos internacionales y lograr una adecuada gestión ambiental. Se instituye en términos generales la obligación de observar los principios, criterios y normas ambientales por parte de las dependencias estatales en el ejercicio de las facultades que cada uno le asigna la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, lo cual permitirá, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, avanzar hacia un ordenado desarrollo sustentable en la entidad. En cuanto a los principios de la política ambiental que se prevén, destaca como innovación incluida dentro de estos que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, tiene la obligación de prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha afectación implique, siendo así congruente con la legislación federal en la materia. Y como contraparte, se establece que deberá incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales. Dentro de estos principios se establece la obligatoriedad de garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, destacándose además también como principio que el mejoramiento de las condiciones de vida de la población es necesaria para el desarrollo sustentable. Se incluye la creación de un comité de normalización, el cual estará encargado de formular normas técnicas y ambientales, mismas que tendrán por objeto el prevenir, reducir, mitigar y, en su caso, compensar los efectos adversos o alteraciones de carácter antropogénico que se ocasionen o puedan ocasionar al ambiente y sus recursos, mediante el establecimiento de requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos y límites permisibles. Referente a la autorregulación de auditorías ambientales concentradas, se establecen los mecanismos mediante los cuales la Autoridad Ambiental Estatal podrá desarrollar programas dirigidos a fomentar la realización de auditorías ambientales en el ámbito de sus competencias, a las empresas que se ubiquen en la entidad, estableciéndose la forma de elaboración de los términos de referencia que establezcan la metodología para su realización, un sistema de aprobación y acreditamiento de peritos a personas auditoras ambientales, determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir quienes tengan interés de incorporarse a dichos sistemas. También en este contexto, se prevé que la Autoridad Ambiental Estatal deberá poner a disposición de quienes resulten o puedan resultar directamente afectados los programas preventivos y correctivos derivados de las auditorías, así como el diagnóstico básico, pero siempre con la debida observancia de las disposiciones legales relativas a la confidencialidad de la información industrial y comercial. Por lo que respecta a los delitos ambientales previstos en el Código Penal, se atienden los reclamos de la ciudadanía de todos los sectores, las experiencias en una aplicación de los ordenamientos actuales, así como los resultados obtenidos de las dichas experiencias al momento en que la autoridad estatal pretenda hacer cumplir la ley. Atiende además al reclamo de la soberanía del Estado y de la autonomía de los municipios, y pretende mejorar las normas de convivencia y aceptación de las actividades industriales, que sin duda son importantes para nuestro Estado, con la exigencia en el mejoramiento del ambiente y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables, cuya justa expectativa es su derecho indescuntible a vivir en un ambiente sano y adecuado a través de un pleno desarrollo sustentable, para que de esta manera en el Estado de Chihuahua sus autoridades y habitantes cuenten con una legislación adecuada que proteja, salvaguarda y restaure cuando sea así necesario los recursos naturales con los que se cuenta, con respeto y restricto a la ley y su puntual aplicación en los casos que lo amerite. Para concluir debemos mencionar que las reformas propuestas son producto de las consideraciones, recomendaciones e inquietudes que fueron presentadas por los diversos sectores de la sociedad durante el desarrollo de las reuniones de la Mesa Técnica sobre la Reforma Integral a la Legislación Ambiental, convocada por esta Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Honorable Congreso del Estado, con la estrecha cooperación del Poder Ejecutivo Estatal y de las organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, universidades, cámaras empresariales, diferentes dependencias estatales y municipales, en donde se recibieron un gran número de propuestas en las que se expresaron variadas preocupaciones respecto de la legislación en materia ambiental, mismas que en su esencia han sido tomadas como base para la elaboración de la presente ley. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de decreto. Artículo primero, se adiciona al artículo 138, fracción 9, un inciso E, y al artículo 144, fracción segunda, con un inciso E, todas de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Artículo segundo, se reforman los artículos 350, 351, 352, y 353, y 354, y se adicionan los artículos 351, un párrafo tercero, y 353, con un párrafo segundo, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Artículo tercero, se expide la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. Solicito a la Presidencia, autorice la dispensa a la lectura del articulado de la ley, sin serte íntegro al diario los debates de la sesión. Con gusto, diputado. Económico, aprobado que sea turnes a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto, dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, a los 15 días del mes de enero de 2018, así lo aprobó la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, en la reunión de fecha 11 de enero de 2018, diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, secretario, diputado Patricia Gloria Jurado Alonso Vocal, diputado Jesús Villarreal Macías Vocal, diputada Marta Reyes Vérez Vocal, el de la voz, presidente. Es cuanto, diputado. Gracias, diputado. Diputadas y diputados, para la votación del dictamen leído, habremos de separarlo en tres votaciones. La reforma constitucional, la reforma al Código Penal y la expedición de la ley. Esta última con votación en lo general y en lo particular. Luego, entonces, solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, tome la votación en esos términos e informe a esta presidencia. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores, respecto del contenido del dictamen antes leído por el diputado Eber Quesada Flores, en lo referente a la reforma constitucional, favor de expresar el sentido de su voto, presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema de votación. Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 28 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones y un voto no registrado de los 29 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Al haberse obtenido la votación requerida para una reforma constitucional, en los términos del artículo 202 de la Constitución Política del Estado, se declara aprobada dicha reforma tanto en lo general como en lo particular. Solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos proceda conforme al citado artículo 202 de la Constitución Política del Estado hasta concluir el procedimiento respectivo. Segunda secretaria, prosiga con la votación de la parte relativa a la reforma del Código Penal contenida en el dictamen antes leído. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído por el diputado Eber Quesada Flores en lo referente a la reforma al Código Penal, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla para que quede registrado de manera electrónica. Se abre el sistema de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa tanto en lo general como en lo particular? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? ¿Se cierra el sistema de votación? Informo a la presidencia que se han manifestado 27 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones y dos votos no registrados de los 29 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, se aprueba la reforma al Código Penal contenida en el dictamen presentado tanto en lo general como en lo particular. Finalmente, solicito a la segunda secretaria tome la votación respecto de la parte que corresponde a la expedición de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. Por tratarse de la expedición de un ordenamiento jurídico, se requiere la votación tanto en lo general como en lo particular. Por lo tanto, pregunto a las y los legisladores respecto del contenido del dictamen antes leído en referencia a la expedición de la referida ley en lo general. favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. ¿Quiénes estén por la afirmativa en lo general? ¿Quiénes estén por la negativa? Claro que sí, diputada. ¿Quiénes se abstengan? ¿Se considera el voto de la diputada Blanca Gámez a favor? Se cierra el sistema de votación. Informo a la diputada presidenta que se han manifestado 29 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones de los 29 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba la ley de equilibrio el ecológico y protección al ambiente del Estado en lo general. Segunda secretaria, por favor, tome la votación en lo particular. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, respecto del contenido del dictamen antes leído, en lo referente a la expedición de la referida ley, en lo particular, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. se abre el sistema de voto electrónico. ¿Quiénes estén por la afirmativa en lo particular? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? ¿Se cierra el sistema de votación? Informo a la presidencia que se han manifestado 28 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones y un voto no registrado de los 29 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente del Estado en lo particular. Se instruye a la Secretaría de Asuntos Legislativos, prepara la minuta de decreto y le dé el trámite que corresponda. Continuando con la presentación de dictamen, se concede el uso de la palabra a la diputada María Isela Torres Hernández para que, en representación de la Junta de Coordinación Política, dé lectura al dictamen que ha preparado. Muchas gracias, señora presidenta. Honorable Congreso del Estado, presente. La Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 y 66, fracción 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 30 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del pleno del presente dictamen en base en los siguientes y aquí le pido, señora presidenta, que me dispense la lectura de antecedentes de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se autoricé y irme directamente a los antecedentes y para reemitirme las consideraciones del documento y se inserte del texto íntegro en el diario de los debates de la sesión. Con gusto, diputada. Gracias. Consideraciones. Primero, la Junta de Coordinación Política se encuentra facultada para conocer y resolver sobre las iniciativas de referencia de conformidad con lo dispuesto en los numerales 66 y fracción quinta y 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 30 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias. Segundo, al someter a consideración de los que integramos la Junta de Coordinación Política, las dos propuestas se tomó la decisión de incluir únicamente la leyenda del año 2018, año del centenario del natalicio de José Fuentes Mares. Tercero, la Junta de Coordinación Política considera oportuno acentuar algunas cualidades del creador de obras como y México se refugió en el desierto, las mil y unas noches mexicanas, nueva guía de descarriados, el crimen de la Villa Alegría y servidumbre. José Fuentes Mares, escritor mexicano que también se destacó como filósofo e historiador, nacido el 15 de septiembre de 1918 en la ciudad de Chihuahua, asistió en su juventud a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde se licenció en Derecho y se doctoró en Filosofía. Con el tiempo, además de dictar cursos, brindar seminarios y ofrecer conferencias tanto en su país como en el extranjero, Fuentes Mares fundaría Novedades de Chihuahua, diario que también dirigiría y se desempeñaría en la Universidad Autónoma de Chihuahua como rector. Al repasar su trayectoria, se advierte también que trabajó en televisión como comentarista, que fue parte de la Academia Mexicana de la Lengua tras ser admitido en 1955 como miembro correspondiente que integró en Madrid el Instituto de Cultura Hispánica y que desde 1974 ocupó un sillón de la Academia Mexicana de la Historia. En relación a su producción literaria, se recuerdan más allá de los títulos mencionados líneas arriba, propuestas como Miramón, El Hombre, Juárez y la Intervención, La Emperatriz Eugenia y su Aventura Mexicana, El Poincet, Historia de un Gran Intriga entre muchas otras. José Fuentes Mares, quien fuera becario de la Fundación Rockefeller y acumulara por su contribución cultural reconocimientos como la prece Ángel Trías, la medalla Colón al mérito literario y el águila de Tlatelolco, falleció en su ciudad natal el 8 de abril de 1986. Cabe resaltar que desde 1985 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez distingue a un autor mexicano con el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, compuesto por dotación económica y una medalla, un estímulo que honra el legado del novelista oriundo de Chihuahua. José Fuentes Mares, quien fue un adelantado entre los historiadores del siglo XX desde que empezó su trabajo como histiógrafo maestro, manifestó su decisión de abordar temas que parecían intocables para la mayoría de los historiadores en su tiempo. Demostró su valentía al afrontar las consecuencias que le acarrió sostener, sobre todo publicar sus interpretaciones de la historia tan alejadas y con frecuencia antagónicas a las dogmáticas y maniqueas versiones oficiales. No pocas veces descubrió las falacias que encerraban, pero aún así siguieron siendo defendidos por los corifeos de los gobernantes en turno. Don José fue rebelde entre las presiones y los acosos por parte de un régimen intolerante, libre y honesto para expresarse y cortaprisas el fruto de sus investigaciones. Un historiador exitoso y eficaz, efectivo dado los reconocimientos académicos que recibió y a lograr múltiples ediciones de sus obras. También fue un conquistador del mismo sistema que lo segregó en sus primeros tiempos de histiógrafo, ya que al paso del tiempo, gracias a que se valoró su perspectiva histórica, fue llamado a colaborar en los textos de historia oficiales editados por la Secretaría de Educación Pública. Indudablemente que don José recorrió tortosos caminos que casi nadie se aventuraba a transitar, caminos que hoy en día se pueden circular sin mayores riesgos. Por esto, que los que integramos esta Junta de Coordinación Política no vacilamos en considerar a Fuentes Mares como un adelantado entre los historiadores del siglo XX, hipotético título que con justicia merecería gracias a sus indiscutibles méritos. Cuarto, desde luego que no faltaría espacio para seguir describiendo los logros y virtudes de este gran personaje, por ello, quienes integramos la Junta de Coordinación Política celebramos con júbilo que se declara el 2018, año del centenario y el natalicio de José Fuentes Mares. Así, como se escriba la leyenda en todos los documentos oficiales con motivo de la conmemoración de los 100 años de su nacimiento. Por lo que con fundamento en los artículos 5 y 66, fracción 19, la ley orgánica y 30, el reglamento interior y de prácticas parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, se somete a pleno al presente dictamen que contiene el proyecto de decreto. Primero, la 65 legislatura del Honorable Congreso del Estado declara al 2018, año del centenario natalicio de José Fuentes Mares. Segundo, instruyase a todas las instituciones públicas dependientes de los tres poderes del Estado, administración centralizada, descentralizada para estatal y organismos constitucionales autónomos, así como a los ayuntamientos de los 67 municipios integrantes del Estado libre y soberano de Chihuahua, a quien prima la leyenda referida en el artículo anterior, en todos los documentos oficiales que tenga bien elaborar con motivo y en ejercicio de sus funciones y facultades durante el transcurso de este año transitorio único. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico aprobado que sea, turno sea la Secretaría a fin de que se elabore la minuta de decreto en los términos en que va a publicarse, dado en el salón de sesiones del Pueblo Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 15 días del mes de enero del año 2018, así lo aprobó la Junta de Coordinación Política en reunión de fecha 15 de enero del 2018. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Adelante. Tiene el uso de la tribuna del diputado Israel Fierro. Consuvenia, diputada presidenta. En mi carácter de diputado de la 65a legislatura e integrante del Partido Encuentro Social, el suscrito Israel Fierro Terrazas, me permito señalar que realizaré una moción en relación al dictamen que recae a las iniciativas para establecer las leyendas que aparecerán en los documentos oficiales del año 2018, en la cual solicitaré a la leyenda propuesta en el dictamen se le sume la leyenda año de la familia y de los valores, lo cual solicito se ponga a consideración del pleno. En los términos siguientes, el suscrito Israel Fierro Terrazas, en mi carácter diputado de la 65a Legislatura del Estado de Chihuahua, integrante del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo previsto por los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 18, 22, fracción tercera y demás de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como en los artículos 126 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, comparezco ante este honorable Congreso del Estado de Chihuahua a presentar una moción. Moción, por medio del presente me permito solicitar una moción en términos de lo que señala el artículo 126 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, para que en el dictamen que recae a las iniciativas mediante las cuales se establecen las leyendas que aparecerán en los documentos oficiales durante el año 2018, se anexe la leyenda año de la familia y de los valores, en el entendido que no se trata sólo de crear un año conmemorativo o incorporar una leyenda más a nuestra documentación oficial, sino que va más allá, es decir, es necesario que pensemos y concienticemos que la familia es el origen y el fundamento de la sociedad y por ello es su célula primaria y vital y debe ser resguardada día con día desde los más mínimos detalles que al mismo tiempo se convierten en grandes. Forjemos seres responsables, respetuosos, confiables, honestos y trabajadores. La tarea no es fácil y representa uno de los más sensibles desafíos de los poderes públicos y de la misma familia y la sociedad. Es por ello que ajustado a los principios de legalidad y atentos a lo señalado por el artículo 12 del reglamento interior y de prácticas parlamentarias del poder legislativo, es que solicito la presente moción y así mismo la entrego por escrito para que conste y se someta a votación del pleno, ya que el partido de encuentro social al cual pertenezco es una de nuestras muestras y de nuestra misión es generar el fomento de valores y principios familiares en nuestros chihuahuenses. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Es una moción, ¿verdad? Es una moción, ¿verdad? Para permitir la votación. Sí, adelante, diputado Villarreal. Solo para… nomás me quedó una duda en la moción que hace el diputado. Se incluye el nombre, año de José Fuentes Mares y valores y familia con valores. Tengo entendido que así quedaría. Es correcto. Ok. Esa es la propuesta que así quede, diputado. Gracias. Gracias. Sí, que queden las dos propuestas. El diputado Rubén Aguilar. Por parte de su servidor, yo quisiera nomás que quede pues un poco en la memoria de esta pensión. que estamos de acuerdo con la propuesta de la moción del diputado y que estamos de acuerdo que se agregue esa cuestión de la familia. También aceptamos la cuestión de Fuentes Mares. Solamente quiero mencionar que en la historia no muy reciente de este estado, Fuentes Mares no es símbolo de los chihuahuenses, sino de una facción de carácter reaccionario que ha tenido historia, claro, tiene una buena frase cuando mencionó la recepción a Benito Juárez diciendo que México se refugió en el desierto, pero por ser chihuahuense destacado aceptamos que quede incluido en esta cuestión porque además ya está votado. Solamente quiero recordar que de chihuahuenses destacados, bueno, hay muchos, habrá algunos que ustedes recuerdan que están por allá en la memoria del Cerro de las Campanas donde fusilaron a Maximiliano de Asburgo que un día vino a México, fue rechazado y fue fusilado en el Cerro de las Campanas con un ilustre chihuahuense también que por supuesto guarda la memoria allá, entonces nosotros estaremos recordando en el Congreso de Chihuahua a un reaccionario como se recuerda a Miramón en el Cerro de las Campanas. Gracias diputado. Sí, diputada Letizia Ortega. Bueno, nosotros estuvimos analizando si apoyaron o no la inclusión, creo que la vamos a apoyar, la fracción parlamentaria va a apoyar la inclusión de la familia. Aquí la cuestión es esto, nosotros estamos a favor, como lo dije arriba en la Junta de Coordinación Política de la familia y todos los tipos de familias que existen. La familia, hablando en claro, no solamente es una familia o la forma típica o tradicional de definir a la familia, la familia se puede componer por la abuela, por el padre, por la madre, por ambos, ¿sí? La familia va evolucionando conforme pasan los años, no es una institución inamovible o cerrada, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, estamos votando por el sentido en general que tenemos acerca de la familia y de los tipos de familia que existen ya en esta sociedad moderna. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, adelante, diputada Isra Torres. Bueno, esta mañana este asunto se trató en la Junta de Coordinación Política, se sometió a votación y ahí se ganó la moción. Yo no estoy en contra de que se diga de la familia, pero no como la familia, como viene el diputado y habla aquí de la familia. Ellos hablan de la familia de ellos, como ellos la conciben y familias son muchas. Aquí nos ha venido a decir que el problema de México y del mundo, pues tenemos la culpa de las madres solteras. Entonces, esas no van a ser de esas familias, usted no va a hablar en el lema. Usted habla de sus familias como usted las concibe y como usted considera y en eso no estamos de acuerdo. Yo vengo del seno de una familia donde hubo papá y mamá y hermanos y si hay alguien que atiende a su familia y que está con su familia soy yo. Pero tampoco por ese hecho si ahora yo porque me enamoré de un cabrón desobligado, ahora yo tengo la culpa de lo que ha sucedido en México. Entonces, eso no. Aquí lo que necesitamos es entender que cada familia vive su circunstancia y no somos ni peores ni mejores que nadie. Entonces, no me vengan a hablar de la familia perfecta porque las mujeres no tenemos hijos sin padre, nada más que tuvimos hijos de desobligados que hay muchos y algunos están gobijados en un matrimonio como el que usted quisiera de un mundo feliz que no existe. Entonces, no estoy de acuerdo con la leyenda, me da muchísima pena que si llegamos a unos acuerdos allá, aquí vengan tranquilamente a cambiarlos y eso porque es una situación de su política y usted también está en campaña y sus votantes son esas familias para las que yo no estoy de acuerdo. Sí, adelante la diputada Cristal Tobar. Gracias, presidenta. Nada más hacer la aclaración que cuando el diputado expresa la familia se refiere a un estereotipo de familia, a una familia antigua en la que ya no estamos nosotros viviendo. yo quisiera nada más hacer un ejemplo. Cuando él se refiere a la familia se refiere a mamá, papá e hijos y entonces los que no están en ese supuesto no caben en el estereotipo de la familia que él está diciendo. Un ejemplo de ese sería yo y muchos de los que estamos aquí porque mamá y papá no lo son la familia y sabe usted también porque lo ha dicho en varias intervenciones que no sólo usted sino algunos otros que hemos participado que no es la familia y que ya lo ha establecido así también la ONU sino son las familias y que las familias son diversas y plurales y deben de aceptarse como tal. Me preocupa además que en documentos oficiales del Estado se quiera estereotipar diciendo la familia porque a todos aquellos que no estamos en ese supuesto entonces no estamos incluidos en su supuesto de la familia y entonces vamos por ese mal camino al que usted también ha hecho referencia. Me parece lamentable que quienes antes no apoyaban este tipo de decisiones pues ahora sí lo estén apoyando porque las convicciones a pesar de las alianzas no deben de moverse. Hay temas en los que debemos de caminar pero el tema tan delicado como es el lugar en el que vivimos que son las familias con la pluralidad que existe en México con la pluralidad en la que estamos viviendo y debemos de ser respetuosos deberíamos de entender que los documentos oficiales no debiéramos de ponerle una leyenda de este tipo y aquí por supuesto que nadie se expresa en contra de la familia ¿quién podría expresarse en contra de la familia? No veo un solo diputado o diputada que pueda tener una manifestación de esa naturaleza lo preocupante es que queremos ponerlos en un estereotipo y que el resto estamos fuera o como lo dice la diputada son los que provocan toda esta decadencia que ha ido en aumento muchas cosas que usted ha dicho incluso en otras intervenciones que lamentable me parece también que en la Junta de Coordinación Política se tome ese acuerdo y aquí se venga a revertir cuando ya se había perdón cuando ya se había visto allá el tema pero que si aparte usted quiere ponerle un tema por la inclusión de las familias pues que sea así tal cual las familias cuando de inicio no quisiera yo que dijera eso porque quisiera que me dijera alguna vez cuando se ha puesto además de alguna frase o del nombre de alguna persona la familia entonces es que lamentable solo quería hacerlo como una opinión personal sin lastimar los egos de nadie pero como una opinión en el colectivo Sí, adelante diputado Israel Fierro Sí, sí cómo no cómo no mire con respecto de las familias por supuesto que tengo un gran respeto por las mujeres solteras las aprecio mucho el gran trabajo que ellas desarrollan por supuesto diputada y estoy de acuerdo cuando cuando dice que un hombre se irresponsabilizó sobre sobre esa responsabilidad familiar estoy de acuerdo con usted creo que las las madres solteras están haciendo un trabajo espectacular las honro y las reconozco precisamente porque si la carga después de que de que sufren un divorcio una separación y aparte les dejan sus hijos a cargo a los cuales les tiene que dar se les tiene que dar educación salud se les tiene que dar todas las facilidades para sacarlos adelante ahí honro definitivamente a las mujeres no estoy por supuesto que no estoy nada en contra de la familia de una mujer y sus hijos claro que no estoy a favor de la familia suya de las mujeres solteras pero déjeme decirle diputada Cristal que recientemente en el Senado de la República se presentó una iniciativa para cambiar el nombre de familia por la palabra familia por la palabra familias y el Senado de la República lo rechazó diciendo que la única palabra familia asume a todas las familias abarca a todas las familias esa es una respuesta que recientemente dio el Senado de la República entonces yo creo que se respeta la decisión y el libre albedrío de las personas sin embargo son temas que ya se están canalizando también a nivel a ese nivel del Senado de la República y creo que es muy importante cuando una institución como lo es el Senado da una respuesta en ese sentido cuando le proponen que considere a la familia como familias y responde que hay que solamente la palabra familia abarca a todas las familias que están constituidas de todos los tipos y de todas las maneras esta es una referencia por supuesto que yo estoy dando que se acaba de dar recientemente en el Senado de la República y creo que debemos de tomarla muy en consideración también nosotros creo que es un tema muy importante muy interesante que no debería generar tanta polémica simple y sencillamente son nuestras familias son nuestros hijos a los que debemos de defender y en los documentos oficiales si ponemos el año de las familias y de los valores creo que estamos hablando de nuestras familias porque lo hacemos tan polémico no creo que sea tan necesario sin embargo pues bueno para eso este este es el pleno para vertir todas las opiniones de cada uno de nosotros gracias diputado si tiene el uso de la voz la diputada Blanca Gámez y posteriormente la diputada Cristal Tobar y luego la diputada Antonieta Mendoza nada más para hacer algunas menciones la iniciativa que se presentó precisamente bueno fue por la importancia que fue José Fuentes Mares no únicamente aquí para para el estado de Chihuahua sino para todo el país y también a nivel internacional delegado que él dejó y yo creo estoy segura como ya lo comentó la diputada yo creo que todas aquí estamos a favor de la familia yo creo que nadie tendríamos que no estar de acuerdo de la familia de las familias estamos a favor sin embargo también considero que bueno el el promover a la familia los valores familiares lo que es la moral lo que es la paz es algo que cotidianamente lo tenemos que hacer todos los días y que lo que vamos a votar ahorita únicamente es una leyenda una leyenda que está ahí que queremos que quede pues impresa en todos los documentos que se emitan durante el 2018 pero yo creo que nadie le digo es lo que vamos a votar es la leyenda únicamente y que yo reitero por qué fue presentada esta iniciativa a favor de José Fuentes Mares a 100 años de su nacimiento y pues agradezco o sea como fue votada en la Junta de Coordinación Política adelante diputada nada más primero por alusiones y luego para aclarar lo que estaba diciendo ahorita lo que hayan dicho también en el Senado crearon una comisión similar a la que existe aquí y la verdad es que los senadores podría yo decir que son libres pensadores y no significa que lo que ellos hagan eso lo será todo en el mundo sino es una opinión y también por supuesto valen mucho los pesos y contrapesos que existan en el Senado de la República eso tiene que valorarse como tal y no como otra cosa ahora estaríamos de acuerdo en que la propuesta que yo hago es que no se incluya la palabra la familia y en todo caso si se va a incluir que sean las familias esa sería la propuesta que yo haría Adelante diputada Antonieta Mendoza luego la diputada Nadia Siqueiros y luego la diputada Leticia Ortega Gracias presidenta yo nada más quiero fijar y contextualizar es lamentable que los acuerdos que se haya tomado hoy por la mañana en la Junta de Coordinación Política no se hayan respetado en este pleno es una pérdida de tiempo honestamente que estemos jugando a los legisladores ¿verdad? y quiero responder a un tema que el diputado Israel Fierro hizo ahorita mención que no ve la necesidad del por qué este tema se haga polémico con mucho respeto pero usted este tema lo ha hecho polémico lamentablemente en las reuniones que hemos tenido cuando ha utilizado la tribuna ese es el detalle que usted ha propiciado que este tema sea polémico y yo me sumo al al posicionamiento de la diputada Cristal Tobar en cuestión de que en todo caso si fuese a incluirse la palabra fuera las familias y quiero contextualizar porque aquí se han tocado algunos estereotipos pero yo quisiera que dentro de esto manifestar nuestro apoyo fundamental y restricto a la comunidad LGT LGBTTTI que son lésbicos gays bisexuales transexuales transgénero transvestis intersexuales porque ellos también conforman familias que dentro de su contexto aportan a los valores y al igual que madres solteras padres también solteros y que también abonan a una familia como puede ser también la concepción de una familia sin padre y madre y son hermanos que se hacen cargo de su propia familia entonces considerar como las familias toda la contextualización de las mismas gracias presidenta adelante diputada Nadia Siqueiros muchas gracias presidenta con todo el respeto que merecemos todos yo solicitaríamos ya que se someta a votación consideramos que ya está lo suficientemente discutido gracias gracias diputada sí pero había pedido la palabra a la diputada y ahí concluimos las participaciones bueno pues creo que tenemos el derecho a participar siempre bueno miren yo ahorita lo comenté dije si el término de familia va incluyendo todo lo que lo que hemos estado observando ahorita de que hay una diferente variedad o sea una variedad amplia de tipos de familia bueno agregando que en este momento que en este momento la diputada Cristal está de alguna manera proponiendo que se agregue la palabra las familias yo pienso que es correcto para no dejar esto en el aire verdad y que no se tome de una manera tan general entonces para especificar y ser correctos bueno yo pienso que sí efectivamente debe de ser las familias yo lo dije claramente si en ese sentido la familia se significa una gran variedad de familias como las que tenemos actualmente en esta en nuestra comunidad en México en esta sociedad mexicana bueno pues así sería pero explícitamente si ya ahorita se está poniendo en la mesa las familias pues me uno a esa iniciativa de las familias gracias diputada vamos a pasar a la votación le pregunto diputado Israel si si me permite cierro si su propuesta es 2018 centenario del natalicio de José Fuentes Mares 2018 año de la familia y los valores junto es es correcto es la familia el pacto San José perdón el año de la familia y los valores que es la familia por eso el Senado de la República tomó esa decisión de no ponerle las familias porque constitucionalmente en el país y en el pacto de San José también viene bien explícito donde se considera a la familia no a las familias entonces mi propuesta es que sigamos en ese mismo orden que sea la familia y los valores muy bien diputado entonces le solicito a la primera diputada a la primera secretaria diputada Carmen Rocio González Alonso tome la votación sobre la moción que hace el diputado Israel Fierro en donde él solicita que diga 2018 año del centenario del natalicio de José Fuentes Mares 2018 año de la familia y los valores bien les pregunto a las y los diputados quienes estén por la afirmativa respecto a la moción que hace el diputado Israel Fierro manifiesten su voto levantando la mano quienes estén por la afirmativa la mano está bien se abre el sistema perdón diputada lo iba a hacer de manera económica pero abrimos el sistema electrónico de voto quienes estén por la afirmativa quienes estén por la negativa quienes se abstengan se cierra el sistema electrónico de voto informa la presidencia que se obtuvieron 14 votos a favor 12 votos en contra 12 abstenciones 2 votos no registrados de los 29 diputados presentes por lo tanto se desecha automáticamente la propuesta de la diputada Cristal Tomar que decía que se pusiera 2018 año de las familias ahora sí someto a consideración el dictamen de la junta de coordinación política en donde se maneja año del centenario sí finalmente tenemos que someter a votación el dictamen de la junta de coordinación se aprobó la moción se aprobó la moción ahora tenemos que votar la propuesta de la junta de coordinación y ya dependiendo de ahí se queda el nombre como es así es diputada el que no se subió fue el de las familias porque se aprobó porque fue una reserva que se aprobó la anterior es que si es la reserva pues se cambia el dictamen se cambia con la votación porque era una reserva cuando tú votas un dictamen haces una reserva porque se presenta el dictamen de una manera se reserva para que entonces se cambia el sentido entonces se queda sola se queda completa si pues no sé si la presidenta pues la presidenta es lo que les estoy diciendo presentas un dictamen con la votación de la reserva cambias el sentido del dictamen entonces el otro ya no tiene vigencia y se queda con la reserva no él dijo que moción sí pero cuando cambias eso sí pero ya también se queda volviendo el dictamen ahí está el documento donde hay su moción se oye la presentó como moción ahora sí completo con las dos leyendas no es que lo que es ponerla con las dos leyendas no es que la propuso las dos yo considero que finalmente tiene que someter su votación el dictamen yo también pero es que ganó el otro pues el de ella se considera aprobado el dictamen con la leyenda de la propuesta del diputado Israel Fierro por lo tanto quedaría dos mil dieciocho año del centenario en la tolicia de José Fuentes Mares dos mil dieciocho año de la familia y los valores le solicitó le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore las minutas correspondientes y envía las instancias competentes y realiza los trámites hasta la conclusión del procedimiento legislativo habiéndose habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día del noveno periodo extraordinario de sesiones les agradezco su asistencia así como su colaboración para la correcta marcha de los trabajos procediendo a informar sobre los asuntos aprobados durante este periodo extraordinario enseguida procedo a la lectura del decreto de clausura del noveno periodo extraordinario para lo cual solicito a las diputadas y diputados y demás personas que nos acompañan se pongan de pie informe en este pleno legislativo informe en este pleno legislativo el resultado de los trabajos del presente periodo extraordinario que fueron desahogados cinco puntos toma de protesta de las y los integrantes de la comisión de selección que se encargará de confirmar el comité estatal de participación ciudadana del sistema estatal de anticorrupción dos de la comisión de programación presupuesto y de hacienda pública el primero relativo a la iniciativa presentada por el licenciado Julio César Jiménez Castro magistrado presidente del consejo de la judicatura del poder judicial del estado de Chihuahua mediante el cual se reforma la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos ambos ordenamientos jurídicos del estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2018 en la parte conducente del poder judicial aprobado por mayoría mediante el cual se reforma el decreto en materia de afectación de participaciones federales como garantía o fuente de pago de un financiamiento autorizado mediante dicho decreto presentado por el municipio de Meoque Chihuahua aprobado por mayoría uno de la comisión de ecología y medio ambiente mediante el cual se reforman y adiciones diversas posiciones de la constitución política y el código penal y se expide la ley de equilibrio ecológico protección al ambiente todos del estado de Chihuahua todos aprobados por unanimidad uno de la junta de coordinación política mediante el cual se establecen las leyendas que aparecerán en los documentos oficiales durante el año 2018 aprobado por la mayoría el decreto de clasura la 65ta legislatura del honorable congreso del estado de Chihuahua reunida en su noveno periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional decreta artículo único la sexagísima quinta legislatura del honorable congreso del estado de Chihuahua clausura hoy 15 de enero del año 2018 el noveno periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional transitorio artículo único el presente de que entrará en vigor del término de su lectura dado en el salón de sesiones del poder legislativo en la ciudad de Chihuahua a los 15 días del mes del año y lo signan la de la voz presidenta del honorable congreso del estado la primera secretaria diputada carmen rocío gonzález alonso y la segunda secretaria diputada maría antonieta mendoza mendoza habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día se da cita a las y a los diputados integrantes de la mesa directiva y a las y a los demás legisladores que desean asistir a la sesión de la diputación permanente que se celebrará el viernes 19 de enero del año en curso a las 11 horas en la sala morelos del poder legislativo siendo las 12 horas con 45 minutos del día 15 de enero del año 2018 se levanta la sesión muchas gracias señoras señores diputados buenas tardes una chau 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 chau